En una de las prácticas cotidianas del ciclista Rigoberto Urán en las carreteras de Antioquia, el pedalista encontró competencia. Se trata de un floricultor quien con uniforme de trabajo, bolso y botas le siguió el paso al deportista colombiano del Education Flores. Y es que debido a este hecho que ocurrió en las carreteras antioqueñas, Rigoberto tuvo un gran gesto, le regaló una bicicleta al hombre que con botas, bolso, al hombro y uniforme de trabajo le siguió la pista durante su más reciente entrenamiento. Adicional a la bicicleta, Rigoberto le hizo entrega de toda la indumentaria necesaria para que Iván Darío, el floricultor antioqueño, empiece a entrenar. Ahí está con la mejor pista, kilómetro 200, es todo. Pero a Iván Darío, le falta una cosa más de la sorpresa que le tenemos a Iván Darío, pues que es lo mejor, que quede bien en mi forma, vea. Ya pues Iván Darío, vea. Mire pues la belleza del canon del que vaya para que empiece a entrenar, vea. De parte de todo el equipo de Go, Ringo, Go y el canon, le agradecemos a la entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!